Siempre hacíamos cosas diferentes a las de la gente. Y el tema de los colaboradores, los amigos que tuve, los compañeros de trabajo que tuve, fue extraordinario. Ya te digo, estos DJs que te he mencionado, que trabajaron conmigo, que nos ayudaron, que a veces no entendían muchos de mis planteamientos y les sonaba un poco necio, pero también había algo. Yo era mayor que ellos, yo les tenía algunos años de ventaja. De repente, a algunos yo les llevaba 10 años de edad, a algunos les llevaba 5. Y ya yo pensaba un poco, tal vez más maduro. Yo fui DJ, igual animé, igual hacía bromas con los bailadores, pero llega un momento en que ya tú comienzas a pensar administrativamente con más proyección. Yo tenía la ventaja, te lo digo, que yo entendía cómo ellos pensaban, porque yo también había sido DJ. Y el DJ a veces piensa como DJ, sobre todo cuando está muy joven. Ya los DJs que tú has presentado, ya son unos profesionales a carta cabal del negocio de medios de comunicación. Muchos de estos que tú acabas de presentar, no solamente estuvieron en nuestras discotecas, pasaron a Night Clocks, como menciona, mencionó Pitufo. Otros son locutores de radio de mucho éxito, de mucho éxito. Yo fui socio de una cadena de radio aquí, y por lo menos Rolando, inició el negocio, está en radio, Lea, Brutting, Rolando. Tú estabas en discoteca móvil, tú trabajas en una emisora también de mucha trayectoria en Panamá. Y eso también genera mucha satisfacción. Nosotros fuimos un escalón para que todos fueran desarrollando sus carreras en el clima. Bien, hay una parte interesante con respecto al negocio. Siempre llega la competencia. Para Sony Tape, ¿quién era la competencia cercana o quiénes eran las competencias cercanas? ¿Y en qué territorio del país? Muy bien enfocada tu pregunta. Todos los que brindábamos el servicio, podíamos ser competidores. Sin embargo, algunos estaban más especializados en tocar fiestas pequeñas que nosotros no atendíamos. Algunos eran muy fuertes regionalmente, eran los reyes de su región, o provincialmente. Por ejemplo, Sony UFM en Chiriquí con Red Light. Estudio 54 en Colón con Viequito. Estuvo Sonomundi en el área Basuero, una discoteca de los Brandados. Mi amigo Papi Brandado, que ya falleció. Píndaro, tremenda discoteca. En algún momento, Electro Salsa en Antón. Aunque hubo muchos mercados que a mí, lo personal, no me interesaban mucho. Pero en algún momento podíamos coincidir. Sin embargo, te hablé de competencias regionales. También hay que hablar de competencias por temporadas, por periodos. Hay discotecas, por ejemplo, el Disco Salsa fue competencia con nosotros por un periodo. Ya después ellos se alejaron un poco porque el dueño se fue a estudiar ingeniería en Estados Unidos. Y quedó en manos de los DJs. Y el señor Monárquez Peregrina, en paz descanse, otro hombre extraordinario, creativo, supremamente inteligente, me vendió la discoteca a Disco Salsa. En el año 84 yo la compré, a Disco Salsa la compré toda, hasta con un Vans. Pero yo compré y revendí, me quedé con lo que me interesaba. Sin embargo, ahí entramos a un capítulo entero de la película. A partir de 1980, mayo 27 más o menos, 25, 27, que es la fecha de aniversario de la Ushma, yo fui a la Ushma a conocer una discoteca que estaba acotando. Yo recuerdo que yo desde mi carro en la turma muerto, que nunca había más autos allá arriba, y en lo que yo iba subiendo por la vereda que estaba cubierta por un, no estaba ni cubierta por marquesina, creo, te estoy hablando del año 80, yo escuché una discoteca sonando. Ya tú escuchas el efecto del sonido, ¿no? Yo escuché el sonido, los bajos fuertes, boom, boom, boom. Yo digo, wow, esto qué es. Y yo subí solito, caminando. Tenía yo 19 años, creo, caminando. Y me paro lejos, lugares en esquinas, así, a escuchar la discoteca, a ver la discoteca. Era electrodisco. Bueno, cuando yo salí de ese evento, yo era estudiante en la Ushma, yo dije, wow, aquí va a haber competencia. Así mismo lo dije, con este va a haber problema. Porque yo me di cuenta que no era una discoteca que había salido a lo loco. Me di cuenta que era una discoteca que venía con una superioridad sonora, con una superioridad en la cabina. Hacía mucha animación, muchas cosas, un poco distinta a la que nosotros hacíamos, pero, y cuando hablamos de competencia, a nivel nacional, yo te tengo que hablar de electrodisco. Gran discoteca. Porque nuestra competencia no era solamente sonido, equipos, de presentación luminotécnica, DJs, animación. También se dio a nivel de publicidad, calidad de producciones publicitarias, calidad de campañas publicitarias. Después vinieron las competencias que hicimos a nivel de los programas de radio. Y se desarrolla toda una era de competencias brutal. Brutal. Vamos para allá. Precisamente, vamos para allá. Cuando se genera todo este tipo de competencias, se generan más plazas de producción y de operación. De la parte comercial, de aprovechar otras plataformas para mercadearse. Llegan entonces los programas a radio. ¿Cómo surge esta idea y cómo capitalizas tú esta parte de los programas en radio y qué estaciones utilizaste en ese momento? Creo que la primera discoteca móvil que tuvo programas de radio fue Sonitei. Año 79. Estéreo Rey. Jorge Chávez era locutor. Entonces, él trabajaba con otra persona a la que no lo he hecho, lo tengo aquí. Y que le tengo un gran agradecimiento. Siempre le tuve mucha admiración. Y nunca lo olvido. A don Víctor Martínez Blanco. Era dueño de Estéreo Rey. Jorge trabajó con Estéreo Rey como locutor. Era bueno, chav, tenía muy buena voz. Y Jorge negoció un programa en Estéreo Rey de Sonitei. Después, en el año, creo que fue el año 80, tuvimos, o 79 también creo, 80, tuvimos un programa en Radio Mundial. Se veamos, aquí estamos. Desarrollamos varios programas. Ya después entramos a Estéreo Azul. En el tiempo, tú sabes, tuvimos en Estéreo Azul muchos años. Ya la necesidad no era solamente de cubrir un segmento de mercado tropical, por ejemplo. Sino que tuvimos programas orientados a otro tipo de música, como los programas de Teno en la Bebé. Tú recordarás que, inclusive, tú fuiste locutor de nuestro programa de radio en FM Latina, de mi amigo y hermano Cañita Correa. Fernando Correa también. Y yo tengo mucho agradecimiento de mucha gente, Rob. que no los quiero olvidar, porque sería muy feo de mi parte no exteriorizar el aprecio que tengo por ellos. Mira, los Correa. Yo tuve el programa en la FM Latina. Tuve mucha gente que nos apoyó. Y los programas de radio nos dieron una ventaja competitiva. Claro. Mi competidor fuerte, que era Electrodisco, también tuvo programas en la FM 99. Creo que tuvimos programas en la FM 99, si no me equivoco, Universal. Universal Estéreo, ¿te acuerdas? ¿Simultáneamente? Sí. Llegó un momento que yo tuve como cinco programas de radio simultáneamente. Recuerdo que en algún momento tuve Estéreo Azul, la ABB, la FM Latina, Festival. Simultáneamente, algunos en horarios prime, como por ejemplo 6 a 8, 6 a 9, y otros en horario de 2 a 5 a la tarde, porque eran estrategias que nosotros definíamos para, para, primero, apoderarnos de algunas, de algunos, franja horaria, en la que otras discotecas no estaban, y en la otra porque también queríamos tener presencia, porque a veces tú tienes una, tú eres experto en radio, a veces tú tienes presencia como un target de la población que escucha radio, por lo menos en el horario prime, de la gente que sale de trabajar. Pero hay momentos que tú puedes tener presencia en un horario de emisora de madrugada, que es la gente que trabaja de madrugada. Aquí hubo muchas estrategias interesantes de contar, que yo utilicé por lo menos cuando fui gerente de festival, ya festival en una época de, de salida del negocio, del mercado. Usamos una estrategia mucho de madrugada con Charlie Stewart. Charlie Stewart trabajó para festival, yo era gerente de festival. Recuerdo que le decía a Charlie, Charlie, vamos a hacer esta estrategia en la madrugada. O sea, poca gente escucha radio en función del día. Bueno, tú vas a ser el dueño en la madrugada. Bueno, y así desarrollamos los programas de radio, que ya después no fue solamente tener programas de radio con cobertura local. Hasta el Puente de las Américas que cubría festival, o hasta las playas que cubría Estéria Azul, sino como que fuimos enfocando en las emisoras que nos pudieran dar mayor cobertura. Cuando Estéria Azul, por ejemplo, ya logró tener cobertura hasta Veraguas por allá, eso nos ayudó muchísimo. Estéria Azul, del señor Leopoldo Villalás, amigo personal, amigo mío personal, ex banquero, que también me ayudó muchísimo. Cuando digo me ayudó, no me refiero a que me regalaron cosas o que no me regalaron, sino que fueron aliados nuestros. Ellos como proveedores de un servicio de comunicación, nosotros como clientes. Y la verdad que los programas de radio fueron muy importantes para nosotros. Tengo que decir también, y es que lo quiero decir, y esto lo digo como cliente de radio, esto lo digo como ex dueño de radios en Panamá, hay que tener ética en los negocios. Y hay radios que no fueron tan éticas. Eso sí no lo voy a entrar en detalle, pero quiero dejar plasmado esto, porque nuestros competidores de discoteca, nuestros clientes bailadores, hay muchas situaciones que no conocieron, situaciones íntimas, que tuvimos que enfrentar con mucha interés en algunos casos, y que también afectaron nuestro negocio en alguna ocasión. Claro que sí, pero bueno, son temas que no responden a esta pregunta que me estás formulando. Pero fíjate que ahí, continuando en esta parte, hay algo muy interesante con respecto a la transformación de radio, de realizar un programa sencillo de una discoteca móvil en una estación X. Rolo me acaba de comentar también que hay una plataforma, hay una idea, hay un cambio que se hace cuando se realizó, realizó por primera vez el show de Sony Tape en Bebé Estéreo. Entonces me gustaría que escucharas esta parte, porque eso es la transformación de lo que ha ocurrido con la radio a ese nivel hasta la actualidad. Y vamos a conocer entonces de la voz de Rolo, de uno de sus protagonistas, qué ocurre y cómo se da este cambio, cómo surge, dónde nace, dónde nace, porque yo tenía referencia de que no había nacido allí, pero él aterrició con eso que ocurrió. Así que escuchemos a Rolo lo que nos va a decir. Rolando comienza a trabajar con Edwin y Rolando Guillén es el que me dice a mí, eso pa, mira un proyecto así, así, así. Yo venía de Super Music y me quedé en el aire porque ya esa discoteca no siguió. Y luego me dice, Rolando, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros a Sony Tape? Eso fue exactamente lo que hicimos. Luego, cuando hablo con Edwin, él me explica de que realmente ellos lo que querían era como tratar de hacer un trabajo para la juventud de la ciudad capital que estaban consumiendo otra clase de música. En ese instante yo trabajaba contigo casualmente en EPM Latina madrugando y Rolando me dice, brother, adivina, dice Edwin, que hay la oportunidad de tener un show musical de Sony Tape ya no solamente en Estéreo Azul como siempre lo tuvo, sino también hacerlo en una emisora como Bebé Estéreo. Y era un reto rock bastante grande porque ya existía el show de electrodiscos en Bebé Estéreo 94.5 pero era una emisora masiva que ponían salsa, merengue, reggae, haitiano, típico. O sea, era una emisora de pueblo. Era una emisora de masa. Cuando entraba Pacífico Rosco a las 5 de la tarde ya tenía la audiencia en bandeja de plata. En cambio nosotros entrábamos a las 5 de la tarde a hacer el show de Sony Tape en Bebé Estéreo 92.5 después de la programación de Rogelín Zamudio. O sea, era como hacer cabina un show de plena a las 6 de la tarde en Radio Milo. O sea, era una verdadera locura. Pero Edwin dijo eso es el espacio que tenemos y es así como vamos a entrar a la ciudad de Panamá con todo poniendo plena. fue idea también de Rolando de que fuéramos nosotros mismos los que lleváramos a cabo este show porque también había una deficiencia. Orozco, que es mi hermano y mi maestro porque con él aprendí mucho porque después quedé trabajando con él. Con Orozco aprendí muchísimo pero había una deficiencia. Él era locutor, no era DJ y se ponía Mataron al negro bimbón que es una salsa vieja y luego ponía plena en un cassette. O sea, el que estaba escuchando la salsa vieja al escuchar el primer reggae se te cambió. Y el que escucha plena al venir escuchando el negro bimbón jamás se dio cuenta que venía plena porque donde puse el negro bimbón te cambió por ahí mismo. Así que nosotros lo que hicimos fue llevar una programación de baile a la radio. Eso fue el show de Sony Tape en el que yo tuve participación conjuntamente con Rolando en Bebé Estéreo y creo que funcionó porque definitivamente lo que hacíamos en la emisora era lo que la gente escuchaba literalmente en los bailes que no es lo que pasaba con el electrodisco. Tú escuchabas a Renato en los bailes pero no escuchabas a Renato en la emisora. Así que lo que hicimos fue llevarle a la gente lo que hacíamos en los bailes a la radio y funcionó. Es más, yo te voy a decir una cosa. Creo que esa innovación nos ayudó inclusive muchísimo a nosotros cuando hicimos el cambio de la radio en el año 1990. La manera de hacer radio. Metimos DJs a la radio y así comenzó la historia. Yo creo que todo fue el comienzo y todo tuvo un comienzo y el comienzo fue casualmente cuando arrancó el show de Sony Tape en Bebé Estéreo. Precisamente esa es la génesis de la transformación de la radio en Panamá en cuanto a animación y en cuanto a la integración. Todos pensábamos que en cierto momento esa revolución empezó en Fabulosa. Pero veo que tiene un antecedente que viene de Bebé Estéreo precisamente con el show de Sony Tape entre Rolando DJ y Rodolfo de León. Esa transformación que hoy en día se mantiene vigente en las emisoras que siguen tocando. Es más, es más, si había música americana pegada, esa música americana en los bailes se ponía. Una emisora que ponía salsa y merengue no ponía música americana. No ponía maná. ¿Me sigues? Correcto. Y si había un disco de típico decían, no, no puedo poner típico porque yo soy de salsa y merengue. Bueno, nosotros tratamos de poner a la gente de todo como se ponía en los bailes. Es más, en el show de Sony Tape en Bebé Estéreo antes de finalizar. Era un programa de cinco horas. Creo que era un programa bien extenso y largo. Primero era de tres horas y después se fue hasta las diez de la noche. Entonces, este programa, la parte final de la programación se llamaba La Hora de la Reconciliación. En este programa, para que tengas una pequeña idea, lo que poníamos era palabras. Elisa y canciones románticas de aquel momento, Kiara, o sea, lo que hubiésemos puesto en un baile para que la gente, tú sabes, apretara la suya, hasta en la radio lo hicimos. Y la gente aprovechaba para mandarle saludos a alguien con quien tuvieran peleados o a alguien que quisieran levantarse. Y se llamaba el segmento La Hora de la Reconciliación en el show de Sony Tape. Y cuando venía a la plena, así como lo hicimos en Fabulosa que le pusimos, ¿qué fue? Petroleum Jelly. Después Super Cool le pusimos Super Oil. Acá, dije, ¿cómo le vamos a poner la tanda de plena? Dije, ¿cómo más? Randal de plena. Todo esto fue realmente parte de la evolución de los shows de discotecas móviles y comenzó casualmente con Sony Tape. Ahí comenzó realmente la evolución y que casualmente fue el librito que utilizamos para los otros shows de radio. ¿Tú querías acotar algo más por respecto a este inicio de revolución radial que se dio precisamente con un programa de Sony Tape en Bebé Exterior? Mira, mi hermano Rolo, a Rolo de León lo conocí en diciembre del 86 en el baile de grabación de mi alma mater en el Instituto Justo Arosemena. Sony Tape, estábamos tocando la fiesta de grabación en las Totumas de Atalapa y yo hice un concurso que vamos a que concurse por un premio y recuerdo que Rolo se subió a la tarima y Rolo se cruzó como a rapear. Rolo de León en el año 86 graduando Belija y él se ganó el premio. Ahí conocí a Rolo. Más adelante él con su amistad creo que con Rolando no recuerdo mucho los detalles ya lo conocí. El caso de Bebé Estéreo. Estábamos hablando del tema de las emisoras y les decía yo que con electrodiscos yo competía en diferentes áreas no solamente en discotecas sino también en programas y Wicho si no me equivoco tenía un programa en la Bebé por decirte algo de 6 a 8 de la noche. Entonces yo compré de 8 a 10. Mira hasta dónde llegaba la competencia. Ah, tú estás de 6 a 8. Espérate yo me voy a meter las 8 de 8 a 10. Ya me dejas la audiencia hecha a mí yo voy a cosechar. Así señores amigos queridos que están escuchando esto así eran las cosas. Yo compré de 8 a 10 pero Wicho Phillips que es un tipo agresivo brillante mercadólogo llamo yo que es muy muy estratégica tenía mucho más amistad con el señor Don Plin que ahora le voy a reprochar aquí a Don Plin para que quede documentado y acordaron o tramaron algo y Don Plin me dio un golpe de estado. Don Plin de repente me informó que bueno mira Duin tu programa no va más basta tal día porque yo hice un negocio con Wicho y bueno no va más si quieres te ofrezco la 92 la 92 era una emisora de balada como dice rollo y para mí fue una estocada que me sacaran de la bebé porque la bebé nos permitía capturar otro mercado dentro del segmento de las personas que le gustaban las discotecas es más los eventos que podíamos producir para la bebé eran para un público que no iba por ejemplo a un producto bailable del estereo azul y yo recuerdo que fue de mucha preocupación para mí el tema de la bebé no recuerdo del año pero sí me acuerdo que hablé con mi hermano que está pasando esto y mi hermano me dice bueno vamos para la bebé y yo vamos para la bebé porque es que en aquel momento estimados televidentes o youtuber videntes como le quieran llamar las fuerzas de las discotecas como marca eran muy muy significativas y se los confieso así como en el 88 el bailador que iba puntafogón se cambió para calle arriba yo pensé bueno así mismo vamos a hacer el que le gusta la discoteca se va a ir para la bebé en el 92 tuve que renegociar en la 92 me metieron dos patadas voladoras porque eso fue lo que hizo Don Plin y me largó no le importó contrato no le importó nada sabes qué su programa no va más va hasta tal día bueno si tú quieres yo te ofrezco él comercialmente dice bueno si el electrodisco lo tenía de 6 a 8 y me va a comprar de 6 a 10 pierdo nada y a última hora me compra también la 92 así que hago más dinero eso fue lo que pasó y es que la relación de Huicho con Don Plin el señor Andrés Vega que también tengo cosas que le admiro la parte nacionalista de Don Plin para mí es muy importante muy valiosa el señor Don Plin y Huicho habían tenido relación por un tema de una frecuencia de radio que Huicho le vendió por ahí por ahí es el tema pero eso no tiene mucha importancia pero el cambio se da y cuando yo le planteo a Rolando y a Rolando bueno muchacho está pasando esto lo primero que yo tenía que hacer era darle seguridad a ellos si yo me mostraba todo preocupado y todo débil eso era lo que iba a transmitir eso tiene que ver con el tema de liderazgo y yo no se preocupen vamos con la noticia vamos con todo vamos a disparar y así esa era mi historia vamos a disparar y vamos con fuerza óyeme Rolando Guillén y Rolo agarraron la BB creo que al final me hicieron fue un favor de sacarme de la BB 94 porque eso tuvo un impacto en el bailador eso acentuó el nivel competitivo que teníamos Electrodisco y Sonitec claro pude haber quedado fuera de la radio porque el señor Don Plin pudo decir a mí Edwin lo siento no vas más la 92 no puedo vender porque es balada pero salió del venderme la 92 fue astuto fue astuto fue astuto porque quedó facturando mucho más la competencia con Electrodisco fue interesante el tema de los programas de radio fue interesante al señor Don Plin también le agradezco sus atenciones esto fue un acto que no fue muy bonito pero son cosas de la vida porque vamos a hacer gaje del oficio bien esto una parte importante ¿qué hizo que se mermara el negocio si era tan bueno tan próspero tan productivo ¿qué hizo desaparecer un poco del mapa a las discotecas móviles en diferentes eventos a nivel nacional? nada es para siempre todas las marcas todos los productos todos los servicios los seres humanos tienen un ciclo de vida y las discotecas no eran una excepción sin embargo hay una realidad las discotecas móviles prácticamente desaparecieron por el ciclo de vida de la actividad pero hay un factor muy determinante en estos dos factores uno después de la invasión a Panamá en el año 89 quedó el país lleno de mucho mucha arma mucha arma del mercado negro cualquiera tenía un arma sin registro y sin nada otro factor que los niveles delincuenciales se incrementaron muchísimo en Panamá igual ocurrió en Guatemala con las maras el tema estuvo en que los eventos populares se volvieron riesgosos también quiero decirles a ustedes que por ejemplo y esto lo digo con respeto y con mucha preocupación las clases populares panameñas cada 3 cada 5 cada 10 años cada vez fueron distintas pero para peor pero para peor más violentas también y estos eventos que nosotros hicimos en lugares muy populares fueron los epicentros más interesantes los tinglados espectaculares para que quien tenía una cuenta pendiente con otros fuera a entrarse a golpe a entrarse a puñalada a meterse dos disparos eso le hizo mucho daño al negocio de las discotecas móviles pero al final del camino las discotecas principales como Electrodisco y Sony T cometimos un gran error cometimos un gran error y es que no hicimos lo que se llama está detallado un libro de Frank Covey afilar la sierra no hicimos un alto para reflexionar en lo que estaba pasando y reorientar el camino es decir nosotros debí yo debí haber hecho mi negocio por ejemplo hacer un alto parar y decir este tipo de eventos no lo hago más me vuelvo a enfocar en fiestas corporativas etcétera son temas internos de negocio pero armas delincuencia el desmejoramiento cultural y educativo en Panamá afectó mucho los eventos masivos y también muchas otras cosas por ejemplo a mí me llaman para eventos con la discoteca pero evidentemente por muchos años estuve en mis equipos guardados y tuve que hacer uso de otro tipo de equipos mayormente adecuados a hoteles a los tamaños y estas cosas y hubo un factor importante yo no puedo decir que por ejemplo las discotecas ya no son tan activas porque porque Sam y Sandra le quitaron el negocio eso sería muy infantil y muy tono yo no puedo decir que las discotecas no tuvieron más negocio por culpa de los rapeadores esto lo hago haciendo una analogía del tema de los combos nacionales que dicen que las discotecas les quitó el negocio eso no fue así ocurre exactamente igual el producto o muere o hace un proceso de innovación y se actualiza pero también que hay productos que son productos orientados a ciertos segmentos de mercado hay ciertos ritmos hay ritmos que mueren porque ahí vienen nuevas generaciones que no consumen esos ritmos yo creo que a mí todavía me llaman para eventos no todos los días por una fuerza de marca que aún se mantiene porque yo hago eventos privados en hoteles y hacemos un esfuerzo de mantener la marca aquí tienes naturales y relámpagos que trabaja todos los fines de semana porque se especializó en fiestas y no tuvo el problema que tuvimos nosotros es decir como era una discoteca que no tocaba en eventos populares ese no era su negocio nace entonces en Panamá otra situación otra situación tú puedes atraer tu clientela a tu negocio o tú puedes llevar tu negocio o producto donde está la gente las ferias nosotros no trabajábamos mucho en ferias ni electrodisco ni somité poco muy poco yo trabajé alguna vez en el salón Arrerano que era algo pequeño creo que Wich alguna vez tocó en la vía Bacardí poco pero en una conversación que tuvimos Wich y yo hace muchos años decíamos mira estas compañías se van a apoderar del negocio y las ferias y así fue tú recordarás que yo estaba en Calle Abajo por muchos años trabajé en Calle Abajo y de hecho sea de paso nosotros llegamos a Calle Abajo de las tablas en el año 83 y a Calle Abajo le pasó lo mismo Calle Abajo era un éxito con Fito Espino pero las nuevas generaciones no escuchaban música típica de Fito Espino y se debilitó Punta Fugón como punto de entretenimiento llega Sony Tape discoteca se llena del montón gente de la ciudad bueno vinieron las ferias vino Pop Herrera ¿te acuerdas del inicio de Pop Herrera hace como 26 años nosotros estábamos en Calle Abajo nosotros entramos a Calle Abajo en el año 83 asociados con el señor Don Plin y Eduardo Alosemena creo que se llama alternamos con varias agrupaciones y en Carrizo un artista nacional que olvido el nombre rumbero Jimmy mi hermano te va a decir mi hermano que se sabe todo esto óyeme estamos nosotros en Calle Abajo con el año 93 tocando un éxito todo y yo me reúno con Juan Carlos Varela me lo encuentro en la estable me dice Edwin tenemos que hablar porque yo creo que nosotros vamos a poner los de ellos en Calle Abajo y tú vas con nosotros en ese negocio ok está bien pero yo me quedé pensando Chuleta pero si la licorera Brostella es mi cliente y Varela me está diciendo esto ¿qué hago? ¿me quedo calladito o le digo a Brostella que es mi cliente oye ten cuidado con tus derechos el contrato yo por ética le dije a la empresa Brostella oye me tengan cuidado que he escuchado como que les quieren quitar la sede en Calle Abajo tengan cuidado no hombre no te preocupes Edwin tenemos un contrato de 5 años tú tranquilo bueno al año siguiente al año siguiente ya estaba Pop Herrera en Calle Abajo en todas las industrias hay guerra acampada a nivel de competencia y ese producto que inicialmente se llamó Pop Herrera no después pasó ser PH pero que inicialmente flautó Pop que eran unos barcitos también cambió la estructura del negocio ¿por qué? porque ya el bailador no quería ir a un evento de un baile quería ir a un lugar donde hubiese estructuras luces etcétera etcétera y ahí nace otra historia dentro del negocio de entretenimiento con discotecas DJs y artistas en diferentes puntos donde se celebraban festividades grandes masivas tradicionales yo creo que tú sabes que yo públicamente comencé a hacer yo siempre estuve haciendo eventos pero a veces estaba callado no sabían que eran míos por una vez necesidad que se supieran que eran míos eventos típicos eventos de salsa posteriormente tú sabes que hice eventos con de festivales de salsa aquí en Panamá con Jimmy Dawson algunas veces lo hice con mis socios que todavía no le he dado gracias a un grupo que tengo aquí mis socios de Guau mis socios de Guau como Rubembley que di Herrera rapeadores cosas y comencé hace unos años nuevamente ya a hacer eventos públicos con la discoteca en el Hotel Riu eventos que los voy a seguir haciendo si Dios me da salud porque mi hermano y yo estamos empeñados en seguir honrando la discoteca porque eso es lo que más hacemos es un interés comercial pero honrando la discoteca que tantas cosas nos dio y nos ha dado y cuando comenzamos a hacer estos eventos en el Riu me di cuenta de algo el mercado está ahí el mercado igual necesita entretenimiento es una necesidad que inclusive está contemplada dentro de la jerarquía de las necesidades de una perspectiva psicológica de una cuestión científica lo que hay es que hacer los eventos bien y que el público los apoye para poder seguir los haciendo ya después del COVID será otra cosa es otro lío pero bueno básicamente yo diría que no es ni bueno ni malo que se disminuyó la actividad de las discotecas porque eso es un efecto casi que natural así como nace un ser humano y algún día muere así mismo pasan con los productos y no los vas renovando porque te vas quedando atrás y te quedas sin mercado sin clientes bueno al final ¿cuál sería tu agradecimiento por toda esta experiencia por todo este recorrido 44 años después Sony Take con Edwin González y con todo el equipo de trabajo que tú has tenido? Mira, mira, mira cuando tú escuchas a alguna persona dar agradecimiento alguna vez tú dices bueno primero que todo le agradezco a Dios a veces yo no sé si lo dicen de corazón o lo dicen por formalidad o protocolo yo lo hago con sinceridad primero que todo gracias a Dios que tuve la oportunidad gracias a mis padres primeramente a mi mamá que fue la que convenció a mi papá porque la preocupación de mi papá era que Edwin que puede volver alcoholito o drogadicto y yo la verdad eso a mí ni me interesaba yo yo hasta no fumo nada de drogas nunca gracias a Dios y licores hoy tomo un poquito de sangría me gusta porque a mí me gusta el sabor igual que una bebida que me estoy tomando aquí que no es licor pero que me gusta por el sabor tengo que agradecerle muchísimo a a Chávez que fue mi socio que luego comenzamos a mi hermano que siendo un niño comenzó a acompañarme casi se lo llevan preso en el primer toque que tuvimos porque creo que él tenía como 11 años casi se lo llevan preso ahí en el Castellanaín un lugar que para mí también tiene él me marcó porque está en el Castellanaín a Víctor Martínez Blanco como te dije al señor Leopoldo a Ari Delcaza a Rogelio Campos que también fue locutor que hizo mi tape me ayudó mucho después unos socios en las emisoras Pedro ya le agradecía a todos los que eran del equipo de instalación a los DJs le agradezco también también con mucha especialidad a personas que ya no están con nosotros de mi grupo de trabajo Eric Mora Eric Hall Benito Vásquez Manuel un muchacho que trabaja con nosotros vendiendo conchando atrás de todo una muchacha que no recuerdo el nombre también que me enteré muchos años después que había fallecido muchos años unos cuatro años después me había atropellado un auto el señor Ciro Rosas de Rosalba de Santiago a Valito de León también desaparecido igual que hacía un Ciro a los hermanos a Vedra en Chorrera a Arturo a Feio a Jojo Pérez fallecido yo tuve mucha suerte yo no sé por qué tuve tanta suerte la verdad tuve mucha suerte de gente que nos dio la mano que nos apoyó la señora Yolanda Herrera que era la dueña del Escorpio no hablé del Escorpio donde comenzamos a hacer eventos también allá en el 79 eso quedaba en Punta Paiquilla y nos apoderamos del Escorpio a mis hermanos los tamburiles a don Alberto también ya fallecido que inclusive don Alberto yo me hicimos tan familiares yo iba a tambal al restaurante y un día llego yo ahí y me dice el señor Alberto hola Edwin ¿cómo estás? ven acá Edwin quiero decirte algo dígame don Alberto estoy vendiendo el tambal el tambal era un camión un camioncito como de 16 pies no recuerdo 12 pies no recuerdo y como tú no has comprado camión no tienes camión y a veces usas el tambal porque a veces me lo prestaban para cargar los equipos imagínate yo llamo a Yeye no consigo el tipo de transporte no te preocupes yo mismo voy y Yeye agarraba el camión y nos venía a buscar los equipos y nos llevaba a los toques y bueno Yeye ¿cuánto es el tambal? y yo ¿estás huevo? sí así era el trato de nosotros me dice don Alberto Edwin llévate el tambal y págamelo como tú quieras no lo podía creer eso fue como en el año 80 creo yo y Roque me llevé el camión no pagué ni un centavo de abono y si lo pagamos pero sin presión sin ningún tipo de que me van a quitar el camión yo tengo mucha suerte yo tengo mucha suerte Jorge también hubiera tenido a mucho mucha gente que agradecerle Jorge falleció en el 2004 en junio muy joven a 44 años tenía y no sé yo creo que a mí se me escapan algunas personas que yo quisiera agradecerle porque imagínate Carlos Iván Zúñiga tuvimos programas en Radio Mundial Mundial la radio ¿te acuerdas de esa emisora de salsa? estaba bien estudiando en la USP fue mi primera emisora fue mi primera emisora donde yo empecé a trabajar en radio ah sí Radio Mundial Mundial la radio recuerdo ser el eslogan Carlos Iván Zúñiga que después también fuimos anunciantes en cámara abierta ¿te acuerdas de ese programa que le hicieron? con Roger Guerra y Héctor Javier Sartacoloma Héctor Javier que yo hice negocios de baile allá en Rosalba con Héctor Javier y su emisora hay algo que no he mencionado aquí al difunto Polo yo creo que Norman Rionel Norman Rionel Flachi González lo conocí mi hermano y yo conocimos a Polo en Juan Díaz mi hermano y yo fuimos a pegar telas yo no recuerdo en qué año fue sería 92 íbamos a pegar nosotros mismos las telas yo tenía un rotulista que es compadre mío y fuimos a pegar telas llovió estábamos todos enlodados pegando telas muchas cosas la gente no sabe nosotros hacíamos de todo en el negocio cargábamos bocina cargábamos las luces poníamos instalábamos desyoqueábamos en la madrugada recogíamos nos llevábamos a la casa a ordenar todo cargábamos hielo picábamos hielo ordenábamos era una locura era un trabajo fuerte cuando tú comienzas es duro no tienes mucha gente el dinero no te da para contratar tanta gente Barry White Barry White gran amigo trabajó conmigo en la época de Nino hicimos una fiesta en el club de clases y tropas un mes de enero creo que fue en el 82 el evento fue gratis baile gratis y celebre la fiesta de cumpleaños de Barry White creo que de Nino también eso fue una locura excelente el evento pero anécdota que queda de ese evento clases y tropas el club de los militares imagínate nosotros hacíamos eventos ahí y celebramos la fiesta de Benigno de Barry gratis porque también sabíamos que en esa fiesta ya los pelados no tienen mucho dinero vengan a bailar gratis óyeme al finalizar el evento los pelados bailadores se robaron el arbolito se lo llevaron y lo arrastraron por todo catedral y lo incendiaron por allá no sé dónde eso es parte ya de una leyenda de todas las generaciones que iban mucho a clases y tropas en esa época los arceros de Callepe y toda esa gente son mis amigos hoy hasta el grupo de la cachamba y bueno en el movimiento de hablar de Polo Norman René el Flash y González nos hicimos muy amigos nos hicimos compadres realmente nos hicimos muy amigos mucha gente no entendía nuestra amistad pero es que se tornó una persona de mucha confianza para mí también yo confiaba en todos pero todos tenían su rol yo quiero destacar también aquí a Benito Vázquez que falleció hace unos años 10-12 años Benito Vázquez yo siempre agradecido con Benito a Silvíades Herrera Cholo Herrera me administraban eventos me administraban eventos de mucho dinero y mis cuentas estaban al centavo mi hermana Iclas que yo le dije quiero que pongas parte de la entrevista porque a mí me interesa quedarme contado esto documentado mi hermana no le gusta mucho mi hermana es un soldado mi hermana es disciplinada mi hermana es perfeccionista mi hermana administraba los eventos administró los eventos y hubo un tiempito que alguien la apoyó un admirador que tenía gran amigo mío José de la Lastra pero mi hermana se encargaba de todo lo que era la administración el dinero ordenar el dinero depositar el dinero en el banco ya en el banco no la querían recibir porque se aparecía mi hermana con un montón de dinero medio sucio medio húmedo medio húmedo ya en los bancos no la querían ni ver ella miraba yo le agradezco mucho porque es que somos un equipo un equipo un equipo yo en una parte Jorge en otra mi hermano en otra dije osqueábamos en la puerta el personal de puerta mi hermana en la administración Chávez mucho en la parte de relaciones públicas de publicidad ese fue algo extraordinario para nosotros escuchando aquí también parte de lo que han hecho los DJs esto no se repite no se repite y bueno yo tengo que dar gracias a Dios por todo eso yo ahí vivo algo importante Junior Pitufo un maestro de muchos DJs tan maestro Pitufo que todavía hoy día y esto es un consejo que le doy a los DJs porque fui DJ porque toda esta vida he estado en esto porque mientras uno tiene 20 y 25 años de DJ yo tengo 44 años de estar en esta escuchando y mirando todavía yo escucho mezclas que las generó Pitufo todavía yo escucho animaciones que las hacíamos nosotros en el 83 en el día que te digo con esto que en algún aspecto los DJs no han evolucionado se han quedado como te aprendieron no han innovado y eso no es bueno eso no quiere decir que lo que hicimos fue lo que somos ahora Michael Jackson no eso significa que fue bueno pero que no no se han querido salir del círculo vicioso este es algo que leíos los DJs porque yo yo admiro mucho a los DJs porque cuando yo veo los DJs yo me veo a mí cuando yo comencé a poner discos que me gustaba que tú quieres ver a gente bailando y quieres que las mezclas salgan bien etcétera etcétera y los DJs tienen que innovar aquí estoy viendo muchos lives lives en plural últimamente de DJs el primer día los ves y te gusta el segundo día los ves y te gusta el tercer día los ves y te gusta pero cada vez te gusta menos porque todo el tiempo están haciendo lo mismo la misma música la misma mezcla el mismo pregón o sea es una crítica consultiva porque hay hagan lo que hagan en la vida como nos aconsejó el profesor Rafael Moscote cuando yo estaba adolescente en la escuela hagan lo que hagan hay que ser de los mejores hay que hacerlo con entusiasmo y si usted está en un trabajo que no es lo que más le gusta igual hágalo con esfuerzo y distíngase como decía el profesor porque está su imagen está su marca personal en el medio a los DJs hay mucho que se puede hacer todavía fíjate ahí está Sergio Mix que también en algún momento nos apoyó no tanto ahí tienes a Edward Allen gente que se diferenció y han hecho carreras eso lo admiro mucho tal vez los DJs no lo saben a veces saludo a algunos DJs que no conozco personalmente los veo en las redes los felicito inclusive por cosas que yo que hacen me dicen muchas gracias maestro muchas gracias maestro yo soy maestro pero les agradezco el afecto y el aprecio tuvimos la oportunidad de participar de actividades festivas muy importantes para la discoteca imagínate desde los zaraos aquellos grandísimos de la escuela profesional los bailes del IPA los del IJA recuerdo mucho los bailes del comercial Panamá eran muy grandes también las fiestas que nosotros organizábamos los domingos en clases y tropas las patronales fiestas patronales de Santiago Apóstol la fiesta de la Virgen del Carmen de Pocri gracias a Lili García que estábamos enamoriscados en esa época y me hice muy amigo de la gente en Aguadulce y pudimos tener una presencia importante en Aguadulce igual en las fiestas del Cristo las fiestas que hacíamos en Sábado de Gloria y tenemos también las fiestas de Chorrera la pista de Chorrera ustedes recordarán las fiestas importantísimas aquellas del 28 de noviembre septiembre 12 que es la fundación la verdad que hubo eventos muy importantes y a nivel internacional hay otro montón los eventos donde pudimos participar con Wilfrido con Eddie Herrera Rubén Blades Willy Colón Jerry Rivera inclusive con Chayanne Salserín muchos que se me escapan Musiquito que vino a Panamá Pedro Arroyo Joe Arroyo la orquesta Chané o sea hay muchos nosotros tuvimos la oportunidad de que mayormente contrataban la discoteca para alternar con los grupos internacionales e inclusive con los grupos locales y recuerdo que se hacían eventos muy exitosos y muy interesantes desde la perspectiva comercial porque nosotros si hemos estado vinculados a la producción de eventos internacionales hoy es diferente mucho más costo si es importante mencionar un evento que también nos dio mucha beligerancia en una perspectiva de mercadeo de la discoteca fue el evento que amenizamos para las Misses del Miss Universo en 1986 que fue en Atalapa fue un evento muy anunciado nosotros también le dimos mucha publicidad y todas esas actividades de alto perfil nos ayudaron a posicionar también la discoteca como una discoteca profesional porque eso era lo que yo siempre le vendía y le pedía a todo el personal que teníamos que proyectar siempre ser profesionales en lo que hacíamos y bueno yo repito esto tal vez yo soné un poquito necio con ellos en su momento pero en el tiempo se dieron cuenta de que había una razón muy justificada de ese interés que siempre tuve para mí es importante también agradecer a algunas personas que no cité en el conversatorio cuando vivimos hace unos momentos hablando aquí Bosco Ricardo Ballarino nuestro amigo de toda la vida recuerdo que bueno Bosco le hizo campaña a Sony Tape desde el año 76 ya con los tamburelis desde el 77 y después nosotros hicimos una negociación con Bosco y Bosco se convirtió prácticamente en nuestra agencia publicitaria nosotros a Bosco solamente le hacíamos una idea de lo que queríamos y él desarrolló desarrolló tal habilidad que se convirtió en una ficha estratégicamente poderosa e importante para nuestra proyección Bosco Ballarino a los amigos míos de radio a Aris de Icaza al señor Leopoldo Villalaz tengo también a Juan Carlos Ducasa un muchacho amigo panameño que siempre ha estado ayudándonos siempre atento siempre interesado y esas son cosas que uno no las puede olvidar a mis hermanos tamburelis mis amigos los tamburelis desde la época de la escuela no solamente porque nos vendieron la discoteca sino por la fraternidad por el apoyo que siempre tuvimos de ellos y tengo alguien por aquí también fíjense corporativamente también hay compañías que fueron nuestros clientes Varela Hermanos Cervecería Nacional Ricardo Jansson Pedro Luis Rojas ya fallecido Brostella evidentemente en su momento Frecuencias Asociadas Esa es otra historia también podemos hacer un conversatorio eso cuando fuimos socios de Guao cuando fundamos Guao con Rogelio Pedro Jansson todo Alberto Conte Jorge Conte mucho agradecimiento de mi parte porque siempre no solamente éramos socios de radio sino que siempre tuve el apoyo de ellos inclusive en temas muy importantes personales una vez que yo salí del negocio de la industria de radioemisoras Baby Valderrama saludo para Baby Valderrama que también fue un gran apoyo para nosotros en la época que estuvimos en el Pop Herrerano porque fue uno de los ejecutivos más importantes en el lanzamiento y sostenimiento de ese producto y como estábamos nosotros vinculados pues tuvimos mucho vínculo con el Baby Valderrama bueno yo espero que no se me estén escapando ya hablé de los DJs DJs Rolando Guillén Rolandito Guillén no sé si lo mencioné hace un rato ficha clave para nosotros también en el crecimiento de la discoteca yo dije que los DJs tuvieron un papel preponderante cada uno en su momento porque hablamos de diferentes épocas diferentes generaciones bueno Rolando fue una ficha extraordinariamente importante no solamente como DJ de la discoteca sino como un relacionista público porque tenía muchos seguidores también y fue uno de los productores nuestros de radio en la BB creo que en la FM Latina y hay mucha gente yo agradezco a todos espero que ninguno se me haya escapado y si se me escapó créanme que en mi corazón tengo un gran agradecimiento y un un recuerdo muy muy fuerte de hermandad la historia técnicamente es muy extensa y este tiempo es muy corto para poder contarla toda pero primero gracias a ti por tu tiempo gracias a toda la gente que ha hecho posible que hayamos tenido esta conversación un tanto informal porque es así es una de nuestras redes porque vienen otras cosas muy interesantes sony tape el equipo campeón que se quedó